de películas porno, francesas, gay. Hola, hola, bienvenidos a Un Perfume, Una Historia. Le corto ahí si quieres. No, es que dice, es que dice mi hijo que hables de películas porno, gay, francesas. Híjole, no, 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 es que si vieron la de yo antes de ti, ahí lo dice. Ah, ya. Bueno, comenzamos de nuevo. Hola, hola, bienvenidos a Un Perfume, Una Historia. Pues estamos en una transmisión más de Café entre Amigas. Y el tema de hoy es mi película favorita. Y pues les doy la bienvenida a mi hermosa Clau, Sarai y Alice. Las dejo para que pues ellas se presenten y los saluden. Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Y pues de antemano les damos las gracias por acompañarnos en una emisión más de Café entre Amigas con este tema que la verdad es este, pues muy amplio porque la verdad yo creo que hemos visto bastantes películas y por ahí andamos coincidiendo en más que dos o tres y también por ahí así como que, ¿cómo no te gustas? A mí me encanta, ¿verdad? Pero como en todo siempre hay polémica. Y pues también gracias, mi bella Rox, por abrirnos un espacio más aquí en tu casita. Y también pues les damos la cordial bienvenida a todos tus nuevos suscriptores que se queden y también los invitamos a que pasen a checar nuestro contenido y también que chequen ahí tu cajita de información para que continúen viendo los otros videos y sean. Ahora sí que sigan la continuidad de cuál es el tema de hoy. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lisandra de Mundo Beauty. Muchísimas gracias, Rox, por estarnos recibiendo una vez más aquí en su casita de mi hermosa Rox. Amigas, muchísimas gracias por estar otra vez más aquí reunidas por esta locura. Y pues, ¿qué les puedo decir? Va a correr sangre. Después de esto nos vamos a dejar de hablar. He dicho. ¿Así de fuerte la cosa? Yo creo que sí. Es que hoy andan de dramáticas, que no manchen. ¿Andan en sus días o qué onda? No, para nada. Tengo frío. Ah, ¿y entonces ya es Isar? No inventen, me tengo mis patitas bien congeladas. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a los 15 días. Gracias, había un tipo. Y el día de hoy vamos a hablar de nuestras películas, series, de las, lo que caigan, los favoritos. Para ver en qué tipo de película, en qué no. Y pues, ojalá que nos corra caer. Amigas, Arei, ahora sí que en tu casita no nos platicaste bien, ¿cuáles son tus películas favoritas? O sea, los títulos. Pégate tantito a tu micrófono que no te escuchas bien. Ahora sí te pasó lo que a Liz hace rato. Se le cayó la escenografía y a luego se le cayó a Ron. Y es por favor que a mí también se me empiece a derrumbar algo. A ver, ahora sí lo hablas de la de Adam Sandler. Sí. Ándale, ya te escuchas mejor. Sí, es que me tengo que acercar al micrófono. Ah, ok. Y las de Adam, las de Adam me gustan mucho toda la saga. La verdad es que está padrísima esas películas. ¿Cuáles son esas? Son de sangre. Es la del muñequito, ¿no? Ajá, la del muñequito. Cuando un hijito crea al muñeco y como si les hace sufrir o pagar a los que hacen actos malos. ¿Es el muñeco que trae aquí unos aros pintados? Ajá. Ajá. Búscate la imagen y lo pones por aquí. Ah, sí. No, no la he visto. ¿Cuántas obras? No, creo que la hayan nueve, ¿no? Esas. Son como siete películas. Sí. Pero necesitas irlas viendo una por una, una por una, así, para que le vayas, este, siguiendo la forma, ¿no? O sea, la... Lo que están de vuelta, lo que tienen que ver, no es todo parecido, pero, este, están como que complicados de entender. Pero si te diste cuenta, ¿no, Sari, que este señor toma la decisión de volverse así, como asesino, porque su esposa era doctora, si no me equivoco, y creo que estaba embarazada, y llegaron unos asaltantes, algo así, ¿no?, y la mataron, y, este, pues, ya él, le iba a decir la señora, creo que a él, que estaba embarazada, porque es de las primeras, y se da cuenta que, que, pues, sí, ya que estaba embarazada, y que se murió, y como que, dice, ¿cómo es posible, no?, que haya tanto delincuente, y luego a él le diagnostican, creo que un cáncer, o algo así, en la cabeza, creo que algo así, algo de que se va a morir, y entonces es como que su venganza, de empezar a toda la gente mala, delincuente, quererle dar una oportunidad de volverse buenos, y si no, pues, ahí se mueren, y empiezan a hacer esos juegos, donde tienen que, que tratar de escapar, y así va como que dejando un sucesor, o sea, como que hay quienes se vuelven sus fans, y van siguiendo así sus pasos, y ya está la última, la siete, que ya él está súper viejito, ¿no?, ya casi como a punto de morirse, y ya ahorita, quién sabe, este, si ya sacarían, o ya irán a sacarla, creo que van como siete u ocho películas, pero, la verdad es que cada película que va avanzando, se pone bueno, o sea, dices tú, así como que hay otra igual, pero no, o sea, porque los juegos, o sea, van siendo así como que diferentes, y sí, o sea, de repente no te lo esperas, y están, están buenas esas películas, pero sí, para quienes tengan así como que horror, así de, ay, porque sí están muy, muy fuertes, están muy bien trabajadas. Sí. O sea, entonces, ¿son parecidas como las de Día de Expiación? Eh, ¿la purga? Ajá, o son más, o es igual de sangrienta, o es, o cuál es más sangrienta? No, porque la purga, o sea, son, no son juegos, la purga es así como que llegar y matar, ¿no? Y lo de... Sí, pero pues es que están bien sangrientas. Y Sao es como que un juego. Ajá, pero sí, sí está sangrienta. Sí. ¿Como la del juego del calamar? No, el juego del calamar. Ay, que también padres, no inventes mi obsesión, ¿eh? Ja, 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 ja. Yo quiero la segunda temporada. ¿Cuántos, cuántos capítulos son? ¿Son siete? Es de Netflix, ¿no? Son como ocho, casi siempre Netflix saca ocho. Siete, ocho, algo así. Ajá. ¿Ya la viste, Liz? ¿Mandé? ¿Ya la vistes? No, no, no aguanté. La verdad no me gustó tanta sangre. Es que, ¿cómo te diré? A mí no me da miedo el terror de fantasmas, ni nada de eso. Creo que es que te he de contar algo. Yo veía muchísimas cosas de niña, ahorita ya no tanto, y creo que me ha ayudado mucho la religión. Porque yo antes veía muchísimas cosas, inclusive todavía hasta hace unos años, o sea, a mí yo veía cosas feas, pero no me daban miedo. Entonces, este, te digo que las películas de terror no me gustan porque es como atraer algo malo. O sea, precisamente por eso no las veo. Pues es que es a lo que voy. O sea, ¿no te gusta lo de lo sangriento y eso? Porque a lo mejor por algo que viviste o algo que miraste te recuerda. No, 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 o sea, la sangre no me, la sangre no es de que, la sangre no me da miedo, sino que no me gusta porque si te das cuenta casi todo, por ejemplo, no estamos alejados de lo de día de expiación. Si llega a toda esta situación a surgir o algo, tampoco no estamos alejados de tanto psicópata que hay, entonces, o sea, y no digo que en México, pero en otros países cuántas cosas no se ven. Por ejemplo, a mí antes me gustaba mucho el canal de IT, no sé si lo conozcan de cable. Y me gustaba mucho lo que era la serie de mentes criminales, pero mentes ni criminales me gusta o me gustaba por cómo, este, no, ¿qué? No, 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 estoy hablando de otra cosa, hijo. Me gustaba cómo, este, te van desglosando el cerebro de una persona que está mal, o sea, ¿cómo te diré? Es que a mí me gusta más el hecho de. Documentales. Exactamente, o sea, me gusta algo que me deje algo de provecho, más no algo que me deje como, como de sufrimiento. Un trauma. Sí, porque realmente las de, por ejemplo, la, la película de expiación, la verdad es que me deja traumada en el hecho de decir, no manches. Solo vi la primera, la segunda no la vi, ¿cuántas son? Como cuatro. Yo no la, no la he visto esa. Uy, nada más he visto una. Y va a salir ya la otra, entonces, como, fíjate, o sea, la de, todas estas series, como te digo, mentes criminales, y ya sale Miami, Las Vegas, me gusta porque es como desglosar la mente de alguien y también darte cuenta por qué fue el detonante. Era lo que estábamos hablando ayer, ayer, con lo del amor propio, de cómo es darte cuenta en qué momento explotó la persona y se volvió tal cual era. Entonces, te puedes dar cuenta, y creo que eso también te va ayudando a veces hasta para conocer a una persona o darte cuenta que te conviene o que no. Me decía una amiga, acuérdate que sé también matar y sé enterrar a un muerto, porque a mí también me gustan las series. Porque sí, o sea, vas aprendiendo muchísimas cosas, y vas aprendiendo, o sea, que muchas personas de las cuales. Ya cálmate, mujer asesina. No, es que realmente, si te das cuenta, los, hay una serie también en History que también me gustaba mucho, que era, ay, ¿cómo se llamaba esta serie? Este. Es que hay una de mujeres asesinas, pero es tipo versión de Estados Unidos, donde son las mujeres que también matan a sus esposos, o a sus parejas. La colombiana, la colombiana está bien intensa, esa de mujeres asesinas, la colombiana está intensa, ¿eh? La mexicana está da light, pero te digo que. No inventes, y la de la mexicana también hay unos casos que te quedas así como que no inventes. ¿Quieres salir a la colombiana? Esos mismos casos son los colombianos, o sea, México nada más hizo un refrito de esas y las hizo más, como que más digerible. Porque las mismas, o sea, los mismos casos son los que hicieron en Colombia. Para que me entiendan. Pero te digo, este, no sé, es que, ay, apenas ayer, fíjate, es que como que me gustan las películas que, que, que me dejen pensando, ¿no? O sea, no, no sé, me gustan mucho esas películas, también me gustan las películas que me hacen reír y que me enamoran. Pero antier vimos una que es de Amazon Prime, ¿cómo se llama, hijo? No sé. Ay, creo que se llama La Batalla del Futuro, algo así. Pero habla de, de que una, aparecen unos monstruos aquí en la tierra como animales, de repente no saben y empiezan a matar a toda la gente, pero vienen a comerse a la gente de aquí y no saben cuándo llegaron y no saben qué pasaron. Hasta el final te dicen que llegaron aquí desde hace muchísimos años, se quedaron congelados y por el calentamiento global se descongela toda esa situación y ellos despiertan. Entonces, este, ese tipo de películas son las que a mí me gusta como, o sea, que me dejen pensando, que digan, chin, o sea, tienes que hacer algo para no afectar a lo mejor tu planeta, para mejorar esta situación en ti. Que te reflexionar, que te pongan en conciencia, o sea, películas que te abran la mente y digas, que te den así como, ¿qué estás haciendo? O sea, este, despierta, ya concientiza, o sea, la situación y todo. ¿Y a ti, Sari? ¿La de cuál, Mente? No, pues entonces sí, ve la de Estado. Ahí en juego. La que estábamos hablando, la de Estado. Que también en esa se concientiza, ¿verdad? De cómo las personas que son malas tienen que mejorar. Sí, sí, sí. Nada más que, pues sí, ahí ponen en peligro, en riesgo su vida. Sí, porque también está el destino al final, de cómo engañan primero a la muerte, pero al final de cuentas, o sea, la muerte los va terminando porque era su destino, morir. Y según la burlaron, pero no, o sea, van muriendo poco a poco de otras maneras distintas a como tenían que morir. Y que posiblemente en la manera de que iban a morir no iba a ser tan fuerte como después lo estuvieron, este, haciendo, ¿no? O terminan siendo su muerte. Sí, porque cada vez es más sangriento y más sangriento. Aunque según se van salvando, pero ya los que van quedando se van muriendo ya bien feos. O estas, estas también de las de la masacre en Texas, donde salen los estos que están como deformes, ¿no? Los, ¿cómo se llaman? Que son como caníbales, ¿no? Bueno, sí, son caníbales. Que también andan así, que llegan muchos chicos luego como a acampar y los van matando y se los van comiendo. Es la masacre en Texas y al otro... Dicen que eso es real, ¿no? Ajá. Los cachitos que pasan al inicio dicen que según es una, este... Pasado, es una historia real. Pues es que ya ven que hasta lo que pasó en las noticias de este viejito que... Caníbal que mataba a las mujeres. No sé si lo llegaron a ver. También así como que te quedas guau. O sea, no nada más en las películas existe. O sea, sí es en realidad. En la vida real existen ese tipo de personas. Pues que no ves que la de eso está basada en hechos reales. A Hannibal... Hannibal Ecter. Esas películas me encantaron. Ay, bueno, mis amas películas. El silencio de los inocentes. Tiene un montón de suspenso, trama, todo. Sí, sí, sí. Pero fíjate que... Es lo que te digo. Esa película yo la vi... Yo no las quería ver. Las vi por mucha insistencia de un amigo y por mi marido porque... ¿Pero cuál es la de Hannibal Ecter? Ajá, las tres. Sino que ahí es donde te das cuenta por qué pasó todo lo que pasó y por qué él se volvió así. Sí. Porque fue un detonante. O sea, no era así. O sea, fue un detonante de algo que él vivió en su niñez. Y estás de acuerdo que las mayores... Bueno, los detonantes compienzan a los siete años que más o menos uno puede tener conciencia de memoria. Por eso es que muchas veces es de los cinco a los siete años donde tú te haces tus recuerdos y donde empiezas a hacer traumas. A los siete empiezas a adquirir tu carácter y por eso es que muchas veces empezamos a tener esos problemas. Entonces, él era un niño un poquito más grande, ¿qué es lo que pasó con su hermana? Si no las han visto, si no las han visto, véanlas. Sí, sí, ya las he visto. O sea, ¿qué te hubiera gustado trabajar hasta como en un tipo de eso de que investigan de asesinatos y todo eso? Pues más que nada, pues ya ven que yo les dije que a mí mi profesión que no me hubiese gustado. No, yo me fui fuera de la oficina y andabas ahí con tu machutito. No, mana, neta que, hijo, si era cabrona. No, antes si era... Ya, me tranquilicé mucho y qué bueno. La verdad. ¿Y tú, Sari? Dice, ya no les voy a hablar tan cabrona. Ay, ya confiésanos, también te gusta ver Rocky. Están buenas, están buenas. Está bueno, está bueno. A mí sí me gustan todas esas clásicas Terminator, Rambo, los indestructibles. Sí, sí, para mí me encantan. Tienen de todo. ¿Ya vieron la última de Depredador? ¿Las de Depredador? La última. No me acuerdo. Ay, no, la última no la vi. Ahí la tengo, pero no la he visto. Creo que de todas es la mejor. También las de Aliens estaban buenas. Sí. Que ahora si las ven, la juventud de hoy van a decir, ay, se ve bien así porque, pues ya están más computarizadas, están más así, no sé. Pero esas películas... A mí la verdad igual la que me gustó fue la última. Sí, es que es que son también igual los... De Alien. Es donde sale una pirámide. Bueno, es este... No sé si la llegaron a ver, este... Descubren una pirámide allá por el Polo Norte. Ajá, sí, sí. Y tienen las tres culturas. Ajá. Sí, está buena. Ah, es la de Alien, porca de Depredador. La de Alien, entonces, no la he visto. No, sí, también yo la vi, creo. A ver si no la he visto en Alien, yo la vi. Ajá. No he visto nada de esto. No las has visto. Híjoles, lo que te has perdido, Saray. Sí, están buenas, mira. Bueno, y para también reflexionar, la de En busca de la felicidad de... Ay, sí, no, yo lloro con esa. Yo no la he visto. O sea, ya sí como que para ponernos emotivas. Están hechos reales. Ajá. ¿Es la de Will Smith? Sí. Sí, está buena. No la he visto. ¿No? Está muy bonita, la verdad. ¿Ya vieron al de Hombres de Honor? ¿Hombres de Honor? Sí. Sí. Muy buena. Ya se estaban pasando allí en la tele. Ay, yo es de las primeras que vi. Mucha perseverancia, la verdad. Fíjate que en ese tiempo también salió la hija del general. Esa no la he visto. Es con John Travolta. No. Pero es así, es igual a un asesinato, o sea, es un asesinato, es una violación. Ahora sí que a la chava la violan y muchas cosas que pasa ahí en el ejército. Está muy buena. Y la que dices, Araí, también está buenísima. Fíjate que esa me gusta mucho. Voy a intentar porque sí suena así como que interesante. Pues, de hecho, la nueva que salió también, que la pasan mucho por cable, es la de Rambo, Joe Rambo, la de donde tiene una sobrina que también la matan. No la he visto. No, no, no le he visto tampoco. Es Blood, Blood, Rambo, no sé qué, algo así. ¿Con quién es? También está. Con este Silvester Stallone. Es una de las últimas que hizo, ¿no? Que después va y bombardea todo su granja, porque lo van y lo siguen. Ah, entonces sí, sí, ya la vista buena. Sí. Que según matan a su sobrina. Fíjate que yo... ¿Amor qué? ¿Cuál? Amor ciego. Amor ciego. ¿Horpedo? Ah, sí, también está bonita, está cómica. ¿Cuál es? Perdón. Es que no lo entiendo. Bueno, el gordito, ¿no? Que según ve a todas las mujeres, que es muy así como que... ¿Cómo se puede decir? Muy materialista, ¿no? Ajá, sí. O sea, como que ves mucho el físico y luego va y lo hipnotiza, ¿no? Algo así le hace. Sí, para que vea al interior. Y ve una bien gordita y la ve bien flaquita según él y todo. Y todo el mundo la ve bien gordita como es. Me voy a hablar con una gordita. Esa me da risa porque cuando llega ahí... Y luego están en la cama y sacan los calzones. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, yo lo he visto! Y se pide... Está divertida. Y todo lo que come, ella como que se asusta a él, ¿verdad? Al ver la comida. ¿Ves que hasta se rompe su silla donde está sentada en el restaurante? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí se pone a pelear que deben de estar las sillas más reportadas y que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y caricatura les gusta? Sí. ¿Cuál? ¡A mí Kung Fu Panda! A mí las clásicas, amiga. Cenicienta, la bella durmiente. Enredados es de las más nuevas. Bueno, no es tan nueva, pero sí de las... O sea, de ahora sí que de estos años. Entrenando a tu dragón. Sí. Me encanta. Pues a mí todas esas. Ahorita la de Luca. También me gustó la de Luca. ¿Has visto la de Luca? A mí sí me gustó. La de este... ¿Cómo se llama? Ahorita va a salir una de un robot, ¿no? Que es como un robotcito. Como un... ¿Cómo se llama? No sé. No, todavía ya no me bajó. No, no sé. Pero Toy Story. Me gustan las de Toy Story. Y me gustan las de Monster Inc. Las de Monster Inc. Las de Snemo. Las de... El espantatiburones. Esas antiguitas. Ahorita vamos a empezar. Sí, están bonitas esas, ¿va? Nadaremos. En el mar. En el mar. Bueno, mis hermosas. Pues vamos a continuar esta plática. Ya vi que está, la verdad, muy entretenida. Y pues nos vamos a la casita de mi hermosa Clau. En la cajita de información están los enlaces para que vean el orden en el que fuimos pasando. Y pues no se pierdan ninguno porque la verdad están muy, muy buenos. Bye. Están una vez más en otra transmisión. Gracias, gracias. Ahí sí te vas a destrampar. No, porque si no después es la próxima. Ahí sí, los XX.